Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Así es Medellín, a esta hora los saludamos desde el sector estadio, aquí cerca de la carrera 70, con noticias muy positivas para nuestra ciudad, porque anoche precisamente aquí en el Coliseo Iván de Bedud, inició la temporada del Circo del Sol, quienes llegaron a Medellín a presentar el espectáculo Ovo, un show lleno de música brasilera, color, danza y propiamente muchas acrobacias. Este show la ciudad entera lo va a poder disfrutar hasta el 26 de octubre. Cerca de 5 mil personas asistieron a la primera función del Circo del Sol en Medellín, luego del show las impresiones de los asistentes fueron positivas y es que ¿quién no queda encantado con un espectáculo de esta dimensión? Súper bien por los animales, los colores y lo que nos quieren decir. La verdad es una oportunidad que no se pueden perder, tienen que venir a ver este show lleno de artistas de muchas partes del mundo. Niños y adultos disfrutaron de las maniobras, la música en vivo, las acrobacias y la danza, todos vivieron en un mundo de fantasía durante dos horas. Te muestran un mundo súper diferente a lo que conocemos de los insectos y te abren todo un mundo de fantasía, juegan con todos tus sentimientos y te hacen volar a un mundo realmente mágico. Es espectacular. Estoy feliz de que Medellín por fin pueda venir el Circo del Sol, porque es muy lindo, muy bacano. El Circo del Sol llegó por primera vez a Medellín y presentará 24 funciones de martes a domingo hasta el 26 de octubre. Todavía quedan muchas boletas disponibles. Todavía quedan muchas boletas disponibles.